Muchas gracias Santa Fe Muchas gracias Loco Paraná Muchas gracias Loco Muchas gracias Rosario Muchas gracias Loco Muchas gracias Muchas gracias Córdoba Un aplauso para Braia Roblanti Por favor que la rompe al principio Un aplauso para Juancito Un aplauso para Aus Mi equipo Gracias a Estudios Theatre por recibirnos Y nada, gracias a ustedes Está bien, Raia, Gustazo Loco Una masa, nos vemos la próxima Suerte Que vuelvan a su casa, está bien, suerte, chao Gente, acaba de terminar La girita por Santa Fe Paraná, Rosario Y Córdoba Salieron increíbles las funciones Ahora se viene Mar del Plata Esta es la fecha de Mar del Plata En el Teatro Roxy Y se viene Bahía Blanca Que voy a estar en el Teatro Don Bosco Y voy a estar en Tandil En el Salón Danés Está bien Se viene Chile Santiago de Chile Y Valparaíso Que es la misma fecha de Mendoza y de San Juan Todas son las fechitas que están acá Y bueno, las fechas siguientes Tanto las que quedan de abril Son estas Después las que quedan de mayo Las que quedan de junio Las que quedan de julio Todas las van a ver por acá De a poquito Si quieren, si les interesa alguna Pongan pausa Si ven bien Está bien Esas son Todas las fechas que quedan ¡Ah! Montevideo Tenemos una fecha para Creo que noviembre Esta es la fecha No estoy seguro Ahora no me acuerdo Pero esta es la fecha La sala Camacuá Y voy a estar en Maldonado también Que esta Bueno, estas son las dos fechas Así que Ya pueden sacar las entradas Están las dos a la venta Falta una bocha todavía Pero vayan sacando Háganme caso Está bien Gente Una cosa Quería agradecerles Porque últimamente Están comentando Están dándole likes Están suscribiendo Está creciendo mucho el canal Y esto gracias a ustedes Así que Posta Capaz algunos Los conocían en algún show Muchos no los conozco Pero muchas Muchas gracias Así que nada Sigan haciendo lo mismo Que me ayudó un montón ¿Está bien? Les mando un besito Y disfruten este bloccito Que quedó buenazo Y nada Eso Les mando un besito Chau Nunca estuve tan lejos de mi casa Esto es Urquiza Villa Porledon Ya ¿Vos dónde naciste, Bren? Nací en... No, en Capital En el Hospital Alemán ¿En serio? Sí Pero sos judío No soy un hombre de contradicciones Estamos arrancando Para la gira de Rosario Santa Fe, Paraná Y Córdoba Con Juancito Con el príncipe De la comedia Brian Rulansky Y en cámara ¿Quién está? Conrado no Porque Conrado Se fue de vacaciones A Nueva York Y se vino AUS Pérez Tonelo Atrás de cámara Que no sé si lo conocen Para los que no lo conocen Trabaja con Aislados Es el que se ocupa De toda la filmación De Aislados Y vino a la girita ¿Estás contento, Abus? Es tu primer vlogcito Muy contento Muy divertido Arranca la girita ¿Cuánto es el número que tiene que tener? ¿30? ¿30? Para que aprendan Para la gente Para la gente que no sabe Cuando tiene que El numerito es 30 ¿29? ¿29? Ahora sí, tío Ahora sí Venían en la ruta con nosotros Y frenaron en la misma parrilla Así que es una buena señal Sí, pero mirá que son esas motos, boludo Qué locura Ah, es una Harley, boludo Ah, son todas Harley Ah, no Si no No, claro Todas Harley Davidson Si no, tenés Harley Davidson No entras a Bruce ¿Vos qué te piste, Brian? Yo me pedí una ensalada Porque si Arranco la gira Comiendo asado Vuelvo hecho un cerdo Y termino en Córdoba Llorando Ah, Nico Mirá lo que hiciste Vuelve a mi figura Al lado están los muchachos De las motos Terminamos Y nos vamos para Santa Fe Que se viene una función hermosa El teatro está buenazo Buenas noches Santa Fe Fueron muy amables Los iba con un fuerte aplauso A Nicolás de Traste Vamos Brian Rulazky Buenas noches Santa Fe ¿Cómo andan? Buenas noches Santa Fe Un aplauso para el señor Brian Rulazky Por favor Muy gracioso Brian ¿Puedo hacerles una pregunta? Y es esto desde el lugar más bueno que tengo en el corazón ¿Puedo hacerlo o no? Sí Una pregunta ¿Por qué Santa Fe Como que no es tan importante? ¿Salió mal? No sé Pero como que ¿Entienden lo que digo? Como que Dice Rosario Es la Como que es la capital Pero no Santa Fe Es la capital de Santa Fe A nadie le da bola a Santa Fe Pero ¿Por qué? Porque está bueno Santa Fe O sea, va El puente y la costanera Está buena Me metí tan adentro Pero Habría que crear un monumento a algo ¿No hay un monumento bueno acá? ¿A Monzón? A un chabón que fajaba a la mujer Boludo, pero Rosario tiene a la bandera De última ganó uno a las carapelas ¿Qué sé yo? A Monzón Que todos saben que cagaba palos a la mujer Vamos a hacer un coso Dale, ya fue Es así Salió campeón Uh, hablando ¿Vieron lo de Cacho Garay? Hasta la verga El monzón de la comedia Bueno Actué con él este verano No me hizo nada Por suerte no tengo concha Así que Mañana Mañana ¿Hay algún lugar que pueda ir a visitar? Aparte de la costanera Y el puente El monumento a Monzón Vamos a ir al monumento a Monzón Ya fue Boludo ¿Está bueno? No Ah, no ¿Pero tiene tipo los guantes el chabón o algo? ¿Y qué? ¿Y está la mujer ahí? Pero bueno Vamos a ir a ver Por lo menos a ver qué es ¿Otra cosa? Aparte del monumento a Monzón Cervecería Cervecería ¿Que hay un patio cervecero? Sí Bueno Está bien Entonces Monzón y birra Buenísimo Así que Rafael A ver ¿Otro lugar? Ahí el maestro ¿Vos? ¿Cómo? ¿Cómo? Coronda Ah, boludo Entendí Poronga Dije De Poronga El pueblo Oriundo de mi abuelo Oscar de Poronga ¿Cómo es? Coronga Coronda Coronda Mirá maestro ¿A cuánto queda Coronda? 52 kilómetros Esperá Capital de la frutilla Mirá A ver A ver la gente de Coronda Allá arriba Ahí está Vamos Bien Bueno ¿Cómo están? Bien Buenísimo Che ¿Y se vuelven para Coronda Ustedes también? ¿Se quedan acá? Bien ¿Y viven acá ustedes? ¿Viven acá? Ah bien ¿Y ustedes viven acá también? Ah Y vos de Coronda Che Y Coronda Es como Es la ciudad de la frutilla Bien ¿Eh? ¿Y la cárcel? ¿Qué goza rara, boludo? Frutilla y cárcel Así Te rompen el orto Comiendo las frutillas Así Qué raro Es Y qué O sea Toda la gente Que se manda cagadas acá Lo mandan a Coronda El líder de los monos Está en Coronda Pero fue la cárcel Del Helicóptero Sí ¿En serio? Mirá Coronda Che Y ¿Sos de comer frutillas? Así Como que en su casa Siempre hay frutillas O no Digo Alguien de Coronda Que es como La ciudad de la frutilla O sea Sos chiquito Y como que te hacen tener Como Orgullo por la frutilla O no Tipo Estás con remeras de frutilla O algo así No, en serio Pregunto Capaz que O no Algo así Bien Frutilla y siempre ¿Alguien famoso de Coronda? Stuart Ah, Stuart Pero ¿Y ahora qué hace? ¿Y le va bien? ¿Le va bien? ¿Es bueno? Sí Ah, pero es De los Red Bull Ahí está Maestro Bien Contra Papo ¿Y él es como Es el número uno? ¿El top cinco? Mirá Bien ¿Y le acaba Habla de las frutillas? ¿Cuando freestylee o no? No dice nada Ah, tira ¿Pero qué tira? Ponele ¿No te acordás? Me quedé con una frutilla Y me voy para la villa No sé, algo así Re raro Me voy todo frutillado Loco Vamos Estoy todo frutillado Vamos Loco Dale Vamos a reventar un casino A ver, aplávele a la gente Que pudo viajar Ahora que se puede viajar Estados Unidos ¿Estados Unidos? Sí ¿A qué parte? Houston y Orlando Houston y Orlando ¿Cuál fue el que más te gustó? Houston porque no conocía Houston porque no conocía ¿Y Orlando ya conocías? Sí Mirá maestro ¿Qué edad tenés? 18 ¿18 y ya fuiste dos veces a Orlando maestro? Qué privilegio Bien ¿Tus padres tienen mucha plata? Más o menos Tal amigo como Sí, por eso estoy acá Bueno, bien maestro ¿A qué edad fuiste por primera de San Disney? 8 A los 8 Bien ¿Y te acordás bien de todo? Más o menos Más o menos Está bien No me dejaban subir a los jueguitos No te dejaban subir a los jueguitos Era chiquito maestro No, está bien Yo soy Mar Platense ¿Fuiste a Mar del Plata maestro alguna vez? No Nunca fuiste maestro Fuiste a Disney Y no fuiste a Mar del Plata Hijo de puta No, está bien maestro No fuiste a Mar del Plata Está buena Está buena Mar del Plata Si algún día te gustaría ir Mi abuelo me dice ¿Tu abuelo es de Mar del Plata? No, mi abuelo me dice que vaya Ah, tu abuelo te dice que vayas Y vos estás como Si te haces a la cristalina No, abuelo Es que claro Tenés la posibilidad De irte a otros lugares Como que no te pinta ¿Fuiste a algún lugar De la costa argentina o no? Sí No me acuerdo Pero sí Estoy seguro que sí No te acordás pero sí Sí Mirá maestro Viajaste tanto que no te acordás Ni a dónde fuiste con 22 años Con 18 Con 18 No sé qué Está bien maestro ¿Cuál fue la mejor playa Que fuiste en tu vida? A ver Punta Cana Punta Cana Hay un par atrás como ¿Qué loco? ¡Ey! ¡Logo ya loco! Tuvo suerte el chau Y bien Punta Cana ¿Te gustó? Sí, muy lindo Qué bueno vuestro Mirá lo que es esto, boludo Qué locura Los dueños del sabor ¿Para qué te traes? ¿Qué es bondiola esto? Ah, bondiola Zarpado Estamos yendo a otro lugar Pero estaba para comer acá Esperá, ¿quién juega hoy? No, no, hace cumpleaños de Unión Salí de Unión ¿Hoy dice cumpleaños de Unión? ¿Cuánto cumple? Eh... Uh... Ahí me cagaste Más de 100 Pero 100 ¿Pero 100? No, más, más Más, ¿no? 110 Bueno, feliz cumpleaños para Unión Bueno, gracias maestro, un gustazo ¿Tu nombre? ¿Pacha? Rafael Rafael Bueno, aguante el indio Bueno, nos vemos, suerte Eh... Arrancó el día de Santa Fe Eh... Ahora vamos a ir a comer Y después ¿Estás para ir a la... A la estatua de Monzón, Brian? Pero al ver la estatua de Monzón Salto de cabeza Monzón Comisión Monumento y Monaje de Carlos Monzón Intendente de Monicibol de la ciudad Che, está zarpada mal, eh Está buena Parece como un dios egipcio ¿No? Lo loco que A 10 metros del monumento a Monzón Hay un memorial a las... A las víctimas de violencia de género ¿Dónde? ¿Allá? Allá ¿Qué? ¿En la canchita que está allá? Ahí sí Esta calle se llama Paseo de las Contradicciones ¿Y cómo es? Porque el chabón salió libre o no No, el chabón estuvo en Cana ¿Cuántos años? Estaba en Cana Pero estaba creo que Como... ¿Viste cuando hacen esas visitas transitorias Que pueden empezar a salir? Ah, y murió en un accidente de auto Murió en un accidente de tránsito De tránsito, claro Yendo a Seiza, me parece De penal de Seiza No me acordaba si estaba en la Argentinidad No tenía el palo, pero estaba Locati, Barreda, Monzón y Cordera también Matan por amor Ustedes pueden separar la obra del artista Comenten abajo Vamos a ir al patio cervecero A ver quién está por una birrita Yo no tomo, pero... ¿Se llenó Brian? Sí me invitan Está cerrado El parque cervecero Mirá Brian, está triste Lo siento Brian Me prometiste cerveza, Nicolás, detrás, ¿sí? ¿Cómo no me dijeron que estaba cerrado? Ahora a las 7 Y aparte que a las 7 no vamos para nada Y mañana estamos en Rosario Pero bueno, no quiero ver triste a Brian Brian Sigo Saúl, yo Lo único que te puedo ofrecer, Brian Es buscar un kiosco santafesino Y tomar una cerveza Bien fresca De algún kiosco ¿Te sirve? Aunque no sea del patio cervecero Sos un hombre de palabra ¿Cerramos? Cerramos Vamos Una de estas al día Me mantiene sano Una de estas al día me mantiene sano La de estas al día me mantiene sano La de estas al día me mantiene sano Buenas noches Rosario Contesto a estar acá Rosario Llegué hoy Hace un par de horas Dormí una cita en el hotel Me levanto y Juancito nos dice Estoy en la esquina Vengan Vamos con Brian caminando Y vemos un chabón tirado en el piso Que lo habían recagado Trompadas Y estaba atado Con una soga Y estaban esperando a que lo vengan a buscar Y todos mirando Así yo dije A la concha de la lora Y lo miré al chabón Estaba todo chocolateado Toda la cara Y me miro como Así Y nada Le miré los ojos Y nada Tranca Rosario Fue como Me levanté la siesta Bueno vamos a ver que onda Pum Ah es todo verdad La concha de la lora No caminé ni 20 metros Ya vi un chabón ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Porque se fue como un quilombo extremo ¿Cómo se llama? A ver Espera Necesito un representante Rosarino A ver Levanté la mano Levanté la mano ¿Representante Rosarino? ¿No? Ahí está ¿Cómo es tu nombre? Felicitas Felicitas Bien ¿Dónde fue que entraron Y le sacaron todo al narco Y después salió el narco Diciendo Ah sí Le va a recaver Con un chumbo estaba el chabón Yo dije Ah no quiero ser el que se llevó el colchón Porque el colchón está como Wuuu ¿Viste? Se le ve hasta el ADN al chabón Nada Cagó la fruta ese Pero ¿Cómo se llama ese lugar? El empalme Guau Mirá Bien Y ¿Y qué onda? Pasó todo ese quilombo Yo dije Ah bueno listo Joya Rosario Va a estar joya Pero No pasó nada ¿No? ¿Sí es todo igual? Buencha de la roba Boludo Qué paja ¿Ustedes están bien? A ver Levanten la mano Si hay alguien de los monos A ver No mentira No 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 Tienes que hacer unas preguntas Viste Hacer una entrevista Estaría a ver igual Pero capaz que hay alguien No sé ¿Alguien tiene un primo o algo así Que labura ahí? O nadie ¿No? ¿Alguien conocido? ¿Nadie? Digo Matemáticamente Uno tiene que haber Pero no ¿No? Bueno Está bien No Quería preguntar ¿Quién sufrió algún tipo de De algo violento En el último mes? Ponele Así O cagada a palos O que le robaron O que Fue a pegar a falopa Y Y estuvo heavy La comprada No sé Algo Aplauda Levanta la mano Ahí está Maestro No veo bien Perdón No sé si sos un chabón O una mina Perdón ¿Cómo es tu nombre? Leandro Ah Leandro Bien Dije no veo Leandro ¿Qué te pasó? Vine ayer ¿Viniste ayer? ¿De dónde? Desde Capital Federal ¿De Capital? ¿Sos Rosarino? No De Capital Ah sos de Capital Ah perdón maestro Está como Capital Ya lo dije Pero no me está entendiendo Y no sé cómo Decirle que no entendió El hijo de puta este No pasa nada maestro Está todo bien No pensé que Eras Rosarino Fuiste a Capital Y volviste Pero no Viniste de Capital ¿Y qué te pasó maestro? Se ve que a los porteños Nos pasa esto De llegar y ya Como que Rosario Tiene una sorpresita Para vos Un chorro de Pascua Tenemos ahí No saben Lo cagaron a palo No estaba todo Dije Soy No sé si me considero famoso Pero bueno No sé si me considero famoso Me considero conocido Como que Vos hice así un garrón Que me diga Nico ¿Qué pasa si me entran a correr a mí? La puta madre ¿Cómo explico a la gente? No Hago stand-up Sí Stand-up En el orto Tengo que entrar a vos Porque me miró el chavo Me hizo como Estaba tan cagado palo Que no podía ni hablar el chavo ¿Qué hizo decir Nico? Y hizo Pobre Pero bueno Maestro ¿Sos por detenidos vos? Sí Bien ¿Cómo te... Leandro? Sí Bien ¿Qué te pasó maestro? Vení a ver a mi novio Para venir a ver todos Pedí el taxi En la estación de Rosales Sí De colectivo Sí En la estación La terminal de Rosales Bien Pedí un taxi ahí Me bajé en la casa de mi novio Le pagué en el taxi Y me quedaba un poquito De cigarros para fumar Fue dos veces Y estacionó un auto Este que también era un Uber O un taxi Se va a hacer todo Y empezó que estaba fumando palo Y me pidió palo Y te quiso Te quedaste cien a ir al final Maestro Y me quiso robar Se acabaron las palabras Te quiso robar Puta ¿Y no te robó? No, porque le pegaste ¿Le pegaste? Maestro ¿Y sabés pelear? No, pero sé Soy constitución Soy constitución Perdón maestro Sé que esto es capaz Es medio No sé cómo decirlo Medio arcaico Lo que voy a decir Pero No tenés voz De cagana trompada Soy un chabón Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco maestro Pero Alguien que hace lo que hiciste vos No sé Me imagino Es un cigarro La concha de tu madre Como que menos que eso No me imagino Pero Nada maestro Me gusta que Sos de constitución Sos de constitución Maestro Mirá Claro Esa es la respuesta Bueno maestro Gracias por Contar tu historia ¿Está bien? Re poronga Maestro Yo les doy todo Kevin ¿De qué parte sos? San Nicolás San Nicolás ¿De los arroyos? Sí Bien ¿Y viniste a ver el show Y te volvés O estás viviendo acá? No, estudio medicina ¿Medicina? Sí ¿Qué te gustaría ¿Qué ramas? Cirugía Cirugía ¿Plástica O más bien tipo corazón Y eso? Corazón o plástica Por la guita Corazón o plástica Por la guita ¿Y el corazón No hay plata? Sí, pero Pero plásticas más Sí Mirá ¿Cuánto sale a operarse? ¿Se puede operarse el pito? ¿No? ¿Sí? ¿Y qué se puede hacer? ¿Puedo hacerlo más joven? Alargarlo Pero creo que después Alargarlo Pero después no se te para Después no se te para Ah, mirá Podés alargarlo Pero no se te para O sea, queda duro Pero no tiene Agarre para levantarlo Pero no tiene agarre Para levantarlo O sea, queda como erectado Pero para abajo Bueno, última coge Es así ¿Qué sé yo? Pobre piba Está como usted Pilo todo Por la gamba Está acá Pero bueno Está bien Perfecto Che ¿Y cuál es tu posición Sexual favorita? ¿Tenés alguna o no? Estoy al lado de mi vieja ¿Estoy? ¿Cómo? 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 Estoy al lado de mi vieja Pensé que dijiste Al lado de mi vieja Siempre que esté mi vieja al lado Cualquier lugar No importa Si estoy en Rosario Si estoy en el tren Si estoy comprando pan Si está mi vieja al lado Yo estoy contento Perdón, querido Nada, no sabía Perdón, pero ¿Qué edad tenés, querido? 48 48 Ah, claro Pero parecías mucho más joven ¿O no? No sé Sos como una mamá Estás bien Cuidada o no Te cuidas bien Perdón, maestro Perdón Perdón, hijo No me tiras No, tío Maestro Nada que ver Sí, un forro Perdón ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy de novio Cualquiera Perdón Perdón Buen día, ¿cómo andan? Bueno, cantamos en Rosario Estamos esperando a Juancito A que venga a buscarnos Estamos en un estacionamiento Alta función en Rosario La pasamos increíble ¿Cómo la pasó, Brian? Estuvo espectacular La rompiste, Brian, ¿eh? Es mi estilo Y ahora Estamos yendo a comer bondiola A la costanera Porque estuvimos en Santa Fe Y nos vimos a bondiola Y nos quedamos remanija Porque no pudimos comer ahí Porque fuimos a otro restaurante Que habíamos reservado Así que vamos a comer La famosa Bondiola de la costanera Con Briancito ¿Te vas a comer una bondiola, Briancito, o no? Cómo no, cómo no Sí, sí, sí Una, dos, tres Las que haya Bien Ah, ¿con qué promedio te recibiste, Brian? Tengo un promedio mucho mejor de lo que debería Porque siempre iba final Y el final, por miedo a que me bochen Lo preparaba mucho mejor Pero... Y nunca me pasaron un uno Mirá ¿Y con cuánto terminaste? Tengo que tener promedio Siete veinte Una cosa así ¿Siete veinte? Sí, boludo Pero no refleja No refleja Mis conocimientos técnicos Jurídicos Mirá Igual si la abuela Alguno de ustedes se muere Y quiere hacer la sucesión You better call Brian Greg Giraldo ¿Gregel Giraldo? Era abogado De Harvard Mirá vos Sí, boludo Y dejó la abogacía Y se dedicó a la comida Mirá Y después murió Y después murió de cirrosis Ay, no Porque se moría De un accidente de aviones Como, bueno, yo no viajo Tanto Pero cirrosis La colcha Por favor, Brian No, no Mirá que tenemos atrás El monumento a la bandera ¿Será de los monumentos más lindos de Argentina? Sí, ¿no? El monumento a la bandera que tenemos acá Me acabo de enterar que a Brian lo trajeron con la escuela acá Sí, pero era muy común Es muy común A la gente del blogcito Que vi en Buenos Aires O en otros lugares Era muy común que los traigan El monumento a la bandera A mí nunca me trajeron No sé por qué ¿Qué opinás de la frase de Manuel Begrano? El miedo sirve para perderlo todo Esa frase podría ser una letra de una banda rolinga Me gusta El miedo sirve para perderlo todo Es un tatuaje eso Es un tatuaje Es una mochila con liquid Manuel Begrano El primer rola de la historia El primer rola de la historia Bueno, hizo un trapo el chabón Es un tatuaje 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 Bueno, ¿quién quiere bondiola? Yo Johnny Pedro Navajo Pedro Navajo Pedro Navajo Brian ¿Bondiola, Teresa? No, mamá Ah Johnny, Pancho, hamburguesa, milanes y lomito Yo quiero bondiola Hola, buen día ¿Más un misquímico? ¿Bondiola, Teresa? No ¿No? ¿No bondiola? Sí Dijiste que ibas a quemar la cámara Y lo peor de todo es que nos tenemos que ir a Córdoba ahora Ahora mismo Bueno, hemos fracasado Tendremos que haber comido en Santa Fe La concha de la lora Bondiola Agridulce con puré de papa No es la bondiola de la costanera Rosarina Pero bueno Bondiola al fin Bondiola agridulce ¿Dónde estamos, Josito, ahora? En Cañada de Gómez Cañada de Gómez Así que gracias, Cañada de Gómez Por tener bondiola Porque, la verdad Que va a ser un triste final La bondiolita Llega, llega, llega Llega, llega En este momento Llega, arriba, 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 arriba Ándale, ándale Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale, ándale Llega, ándale, ándale Llega, ándale, ándale Llega, ándale Llega, ándale Buenas noches Córdoba Quería preguntar acá en Córdoba ¿Hay algún monumento copado? Ah, está el de Rodrigo y la Mona Están los dos juntos, ¿no? Sí Ah, nunca fui ¿Está bueno para ir? Sí, más o menos La fuente de agua ¿La fuente? ¿De agua? No, pero Tiene un show de luces No, pero estoy buscando Monumentos a alguien Están ahí también Ah, bueno De paso me miro la fuente Aplaudan a la gente Que fue a un recital de la Mona A ver Casi todo, ¿no? Ah, está bien A ver, pará No vi quién aplaudió A ver, levanten la mano A ver, por allá aplaudieron Ahí está Querida, ¿cómo es tu nombre? Rocío ¿Hace mucho fuiste? ¿Hace cuánto? Sí Más o menos Mi primer baile de la Mona fue el viernes Mi primer baile de la Mona Lo dijiste como medio Como que es cultural Mi primer baile Como iglesia La primera comunión ¿No? Mi primer baile de la Mona Fuiste con un vestido blanco así Hola señora Mona Vengo a bailar cuarteto Y a tomar Fernet Che, a los 17 ¿Y cuántos más fuiste? Y el último fue en octubre del año pasado Octubre del año pasado Ah, fuiste bastante Bueno, bien Che, ¿y qué onda? ¿Es una fiesta de zarpado? ¿Está buenísimo? ¿Es buena la Mona en vivo? A mí me gusta Pero depende Depende de qué Del gusto musical No, sí, obvio Me imagino Del gusto de la gente ¿Te gusta la gente que va? ¿Te gusta la gente que va? ¿Cómo? No me gusta la gente Pero te gusta la Mona Y lo dijiste Está bien ¿Tanto como ¿Lo llegará a decir? Yo no creo ¿Y qué tiene problema? Bueno Tampoco para aplaudir Se aplauden la honestidad Está bien La honestidad Hay que aplaudirla ¿Qué es lo que no te gusta de la gente? Así que es que Bueno Ustedes aplaudieron esta mierda Así que Cierren el orco ¿Está bien? Tranqui Ni se te ve la cara, querida No pasa nada Estamos todos oscuros ¿Qué es lo que no te gusta de la gente? Contame No, no Lo dejo para mi diario ¿El maestro de blanco? ¿Dónde sos vos? De jujeño Mira lo dentro ¿Y qué haces por esto, pavos? ¿A estudiar qué? Ingeniería en sistemas Ingeniería en sistemas ¿Cuál sería tu sueño como ingeniero en sistemas? ¿A dónde aspirás? Vivir en el extranjero ¿No te parece? ¿A qué universidad vas acá en Córdoba? A la UTN ¿Es pública? Sí Ah, mirá Estás Usando recursos del Estado Para irte a la verga ¿A vos te parece, maestro? Hijo de puta Mandá euros después Cuando estés allá No, está bien, maestro ¿Todos quieren hacer eso? ¿Ires a la verga? ¿Ganar afuera? ¿A dónde te gustaría ir, maestro? Principalmente a los nórdicos A los nórdicos Ya está allá Buenas referencias Buenas referencias ¿Viste que dicen que los nórdicos Son los países Con mayor tasa de suicidio? ¿Viste que dicen eso? A mí me gusta escuchar eso Como que digo Ay, qué bueno Estoy bien yo Nada, maestro Yo tengo un amigo Viviendo en Dinamarca Se suicidó ayer Pero venía bien Me divertí mucho ayer a la noche El potro Ya está la mona Llegué lindo lugares Creo que es la mona más real, ¿no? Está mejor hecho El potro ¿Te gustó más el potro? El potro Eh... A mí me interpela más La música de Rodrigo Sí La mona me gusta Pero Rodrigo me divierte más Pero creo que el monumento Se lo lleva El monumento a la mona A ver, ¿quién no es de Córdoba? Y fue un recital de la mona Aplauda A ver, maestro ¿Cómo es tu nombre? Alex Alex, ¿y vos de dónde sos? De acá ¿De dónde? De La Pampa De La Pampa Mirá, ¿y hace cuánto fuiste al recital? Seis años Seis años Che, ¿y qué te llamó? ¿Te gustó? De La Pampa ¿Y qué fue lo que más te gustó? El vino El vino Pero, ¿qué onda? ¿Sirve un buen vinito? Así Ya todo, viste Un vinito re pro ahí Tipo tanto Vamos la mona Con la copa Un vinito mendocino re pro No, o sea, ¿te gusta ¿Te gusta como el vino? O sea, ¿es un vino bueno? No, una joda Una joda Ah, no, está bien Ah, por la canción Claro ¿Qué fue lo que más te gustó? La cantidad De diversidad de gente De diversidad de gente Mirá que distinta la respuesta Como que capaz quiso decir lo mismo el chabón Pero fue muy políticamente correcto Una diversidad de gente Me llamó la atención Termina la charla acá No me pregunten más nada No, es como que Convido en las clases sociales o no Es eso, ¿no? Como que Está bueno eso Va un cheto a bailar cuarteto Y va alguien No cheto a bailar cuarteto ¿No? ¿Vos te considerás más cheto o no cheto? ¿Cómo? Fumón No sabía que era una clase social Fumón Es una nueva clase social Que surgió en los últimos años Los fumones están ahí Aparecen en los libros de geografía Todos Los fumones Buenísimo Pero bueno Che ¿Quién es el cordobés más importante? Así ¿La mona? O ¿Sí? Julián Álvarez Julián Álvarez es de Capital ¿De dónde es? ¿Puedo hacer una pregunta polémica? Porque A mí es algo que me llamó la atención de Julián Tiene muchos granos el chabón Pero nadie dice nada Yo lo vi y dije Uy, lo van a matar en Twitter Julián Chupo la verga Todas las veces que quiera Venía a casa Un amor Y dije Qué lindo que nadie diga nada sobre el acné del chabón Pero él ¿Cuántos años tiene? 23 Como que ¿Cuántas aguitas ganas ese chabón? Como en tu tipo Millones Digo ¿Alguna crema? A ver O es parte de su look Ni idea Yo tenía acné de chico Y me re traumaba Pero al chabón le tira el agua O sea O sea O sea Soy campeón del mundo ¿Qué me importa un granito? ¿Quién encontró a sus padres teniendo sexo alguna vez en su vida? A ver Aplauda O levanta la mano A ver Aplauda Aplauda ¿Cuánto cómo fue? No Yo estaba en mi pieza Tranquilo Estaba con los jueguitos Con los jueguitos Bien Y de repente se me van a poner a la pieza De hecho Y mirá su cuenta ahí ¿Qué está con la puerta abierta? Estaba con la puerta abierta A la mierda ¿Y cómo estaban? ¿En qué posición? Misionero ¿Eh? Misionero O sea Tu papá arriba de ella ¿Sentís que te traumó o no? Lo peor es que no fue mi viejo Si no sé Fue mi padre ¿Cómo? Ah Pero ya estaban juntos No es que te lo presentó ahí Bueno Te presento a tu nuevo padrastro La peor forma Ah ¿Qué haces hijo? ¿Todo bien? Tráeme un whisky Bueno maestro Claro Fue tu padrastro ¿En qué sentís que sos más traumático? ¿Es peor? Hubieses preferido que estés con tu padre Claro Claro ¿Y cuánto tiempo se divorciaron? No digo Antes Perdón Se habían divorciado ¿A cuánto ¿Qué edad tenías vos? Estaban juntos Estaban juntos No Ah Maestro Ah no boludo Te cambió la vida Ese momento Estaban juntos Tus viejos Y lo encontraste Con el que iba a ser Tu padrastro Esperá ¿Y qué relación era De tu madre Con tu padrastro? Ámbito laboral Ámbito laboral Un compañero de nuevo Pará Y ¿Vos ya lo conocías al chabón? No Ah no Fue como dije yo en chiste Boludo No Pará boludo ¿Y qué hiciste? No Pero ellos no me vieron Ah no te vieron No 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 ¿Y tu viejo dónde estaba? La concha ¿Y le contaste a tu hijo? No ¿Te lo quedaste? No Pero ya se lo contaste? No Ah nunca en la vida Ryan Secreto ¿Qué bonito ¿Qué bonito? Guau Maestro Pasa que después de él Mi vieja encontró una foto De Chabón En la casera de mi vieja ¿Tu vieja boludo? También Una foto de Chabón Boludo ¿De quién tenés De fotos De tus hijos Que tenés Chabón De culiao La foto de Raúl Que le encontró la foto Y ahí se separaron Mirá maestro No No hizo falta que le cuente No hizo falta que le cuente Guau Che Estaba una pregunta Es una historia muy interesante Esto está grabado ¿Lo puedo subir? ¿O no? ¿Sí? ¿No pasa nada? Porque ¿Cuántos rayas nadie? Este es tu hijo ¿Por qué? ¿Está todo bien Ryan? No pasa nada ¿Ya fue? A la verga Listo ¿Cómo? ¿El video? Claro Sí No te importa ¿Cómo? Ah bueno Me gusta Está bien maestro Espero Espero que no se la agarren conmigo No maten al mensajero Yo no hice nada Bueno gente Terminó el vlogcito Espero que lo hayan disfrutado Brian ¿Cómo? ¿La pasaste bien? Ah es espectacular Nico siempre me invita Y es un placer ¿Te divertiste? Te quiero mucho Gracias por venir Brian La rompió toda la gira Síganlo a Brian Que sube contenido Es muy gracioso Vayan a verlo en vivo Que se van a A cagar encima de la risa Gente Nos vemos la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!